Y ahora escuchen la versión del Padre Nuestro que llega de Venezuela. Chávez Nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros. Los partidarios de Hugo Chávez han estrenado esta plegaria que han llamado Oración del Delegado y con la que pretenden ayudar a no caer en el capitalismo, la oligarquía o el contrabando. Presente en el acto estaba Nicolás Maduro, que en las últimas horas ha vuelto a remodelar su gobierno. El cambio más destacado es el de Rafael Ramírez, que llega al Ministerio de Exteriores tras dejar el poderoso Ministerio del Petróleo.